Pista, ¿le decían el potro? Vamos todavía. Dicen que por ser casadas somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Y que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos del que miran, así la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, yo te amo. Y esa es la verdad, y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que todo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Dicen que por ser casadas somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. Y dice, no vivimos del que miran. Si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad. Yo te amo, y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor. Dicen que lo nuestro es inmoral. Que somos amantes nada más. Somos la vergüenza del lugar. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Es a... De Córdoba, Capitán. Nos condenan solo por amor. Dicen que lo nuestro es inmoral. Que somos amantes nada más. Somos la vergüenza del lugar. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Es a... Vamos todavía.